Hola chicos, los saluda tu amigo, Rey Mundo. ¿Sabías que antes de que se construyera este hermoso museo, en este lugar se encontraban las casas nuevas del emperador, Poctezuma Shokoyotsi? Aquí, el gran emperador acostumbraba a meditar. Tuvo ocho presagios. Uno, el más importante de todos, fue cuando visualizó la caída de su imperio. El gran Moctezuma vio una espiga de fuego en el cielo, la cual cubría con llamas todo su templo de Huitzilopochtli. Aún están los vestigios del palacio del emperador. Si no me crees, ven a visitarnos. Estamos en moneda número 13, en el Centro Histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!